Hola y bienvenidos a la Black Shadow Company Soy Espartano y hoy nos encontramos aquí con el señor Marmota que estamos a tope de POWER Panda maricones Hoy nos traemos una review de una de las replicas que tenemos aquí del señor Marmota el cual fue su regalo de parte mía y es la MP7 de UE aunque su denominación es SMG8 también está la SMG9 que son unas pequeñas modificaciones internas esta replica está hecha totalmente en ABS excepto las varillas de la culata gatillos, selectores y piezas internas que la gran mayoría están hechas de metal los cargadores están hechos también totalmente metálicos hay mucha controversia sobre esta replica sobre la calidad y todo esto porque la gran mayoría quiere la Tokyo Marui si, es verdad esta se escala 1 a 1 con una MP7 real cosa que la Tokyo Marui normalmente es una escala inferior diferencias entre esta y una Tokyo Marui tamaño de cargador, tamaño de la réplica y piezas internas mucha gente me pregunta hostia, ¿por qué sabes comprar la UE? a ver, nosotros queremos una réplica más realista en cuestión de tamaño aunque la Tokyo Marui tiene una calidad precio buena también es una réplica que es delicada internamente esta no lo es tanto esta podemos usar gases más potentes que los de la Tokyo Marui y por lo tanto da un poquito más de juego pero, esto es una réplica que internamente con el tiempo o incluso si queréis antes de empezar a usarla hay que tocarla internamente para tener un funcionamiento más aconsejable normalmente luego una cosa que se le cambia se le, dentro del nozzle la válvula que hace la obertura del gas yo siempre aconsejo instalar un empas un empas regulable porque así podemos modificar la entrada y la salida de gas ¿es lo que quiero hacer ya? si bueno, esta ya lleva una pero bueno, eso lo iremos modificando poco a poco porque vendremos uno de mejor calidad funcionamiento de la réplica es muy simple botón de extracción aquí debajo el gatillo el gatillo este botón es el liberador de corredera ya que si no tenemos bolas se quedará el bol catch atrás y este es el selector de tiro y seguro para cargar el arma introducimos el cargador cargador es totalmente metálico y bastante ligero para hacer de gas si y luego simplemente cogeríamos esta varilla de aquí tienes que apretarla tienes que apretar y tirar para atrás y soltar como ahora no tengo bolas el bol catch se queda atrás tengo que pulsar este botón de aquí adelante y entonces el bol catch va para adelante ahora mismo lo tengo seguro tiro a tiro y como no tengo bolas se va para atrás la respuesta del tiro de esta réplica es muy bueno y el funcionamiento es muy bueno deja de tirar cositas por el suelo no luego la gente me comenta ostia tal como se le puede poner tiene 3 raíles picatini los cuales son universales y se le puede poner cualquier tipo de accesorios en la parte superior las alzas son funcionales parte ABS, parte metal tanto la delantera como la trasera aunque tiene un raíz para poder poner una mira de cualquier manera osea que no tendréis problema puntos de anclaje tiene 4 uno en la culata uno en el cuerpo y giramos igual uno en la culata uno en el cuerpo el desmontaje de la réplica es muy sencillo simplemente quitando estos dos pasadores tirando para atrás saldría todo el conjunto interno pero antes hay que sacar la culata para poder hacerlo por cierto es ambiriestra del todo eso también tanto el selector de tiro está en un lado como en el otro como tú vas a checar todos los cargadores de esta EVP7 tienen un fallo aquí a la altura del enganche que tiene para el cierre de la réplica vienen con unas dos rebabas que si no las quitáis al meterla en el cargador e intentar sacarlo pulsando el botón escucháis un clac que es que estáis forzando el botón de estación mi consejo limáis esta aspereza la limáis hasta que quede totalmente lisa y la pintáis con pintura para que no se oxide aparte de eso nada no tienen fugas estos cargadores yo los he revisado y vienen gasados tipos de gas que podemos meterle a la réplica el que queráis realmente el que queráis no es como una tokyo man es bastante más dura bueno aparte de eso mucha gente me pregunta ¿esto es una réplica para novatos? no no es una réplica para novatos ya que aunque es barata porque vale 200 euros en comparación con los 300 y pico que vale la mp7 de tokyo marui tenéis que calcular que una réplica de gas tiene más mantenimiento y las piezas son más caras que las de una eléctrica si queréis meteros en el mundo del gas pongamos que lleváis un tiempo jugando y os queréis comprar una de estas réplicas la podéis comprar perfectamente aunque mucha gente habla muy mal de ella esta réplica funciona muy bien mi compañero aquí el marmota se mete en un cqv con esto y se vuelve todo loco me faltan bolsas de bolas eso también luego esta réplica tiene en el cargador una cabida de 44 tiros en comparación con los 38 que le caben a la mp7 de tokyo marui es un cargador real ahí vamos tiene la cabida exacta del mp7 original aunque bueno luego del mp7 también surgieron versiones que tienen cargadores más extendidos pero son versiones posteriores o versiones exclusivas para algunos ejércitos la culata es plegable en diferentes puntos para liberar la corredera osea para liberar la culata aquí tiene un botón que te permite detener vale tiene un... tiene tres o cuatro posiciones esta tiene tres una dos tres y luego la de cerrado claro que sean cuatro pero cosa es una contraria pero bueno luego la rosca delanteo es una rosca específica de mp7 por lo tanto si queréis poner un silenciador o compáis un silenciador de mp7 o compáis un adaptador para poder poner un silenciador de 14mm pero aparte de eso ya está pregunta al millón ¿replica customizable? si ¿replica para novato? no la consejo para todos los públicos si aunque ha tenido muy mal nombre nosotros llevamos un tiempo con ella y funciona bastante bien aunque es como todas las réplicas son mejorables esta réplica futuramente le pondremos un camión de precisión le pondremos una goma también tipo... seguramente le pondremos una Mappel Leaf o una de VSR10 y le cambiaremos el nozzle le pondremos uno metálico de aluminio con un empar regulable doble pero bueno eso ya... también pero bueno eso poquito a poco más adelante si tenéis alguna pregunta o alguna duda dejádmelo en la caja de comentarios y si si votáis por el que partimos a marmota lo haremos venga chicos hasta la próxima hasta la próxima